1 y 15 de la tarde, señora Costa, usted dejaba una pregunta en el aire, pero lo que está por pasar. Le dejaba un escenario a nuestro invitado, Vladimir Kirchlinger, sobre lo que podría pasar este viernes, que se ha informado, no de manera oficial, pero pareciera que ya va rumbo a oficializarse, ese encuentro promovido por Gustavo Petro, según el cual estarían citados en París el propio Petro, el presidente de Argentina, el presidente de Chile, el presidente de México, con el presidente anfitrión, presidente Macron, y estarían entonces allí Gerardo Blay, delegado de la Plataforma Unitaria y el representante de la dictadura, Jorge Rodríguez. Y eso nos llevaría a creerle un poquito más, porque como está acercado por sus propios amigos, chico, unas elecciones. Además, Vladimir, hay algo que no te dije en la primera parte, te lo voy a decir en esta. Han incluido en esa petición, con garantías para el perdedor, como queriendo decir, bueno, Maduro, si pierdes no te vamos a borrar. Eso es nuevo, eso es nuevo. Un salvoconducto, pues. Así es. Exactamente. Pero si pierdes, vamos a ver cómo lo hacemos para no perseguirte. Mira, ojalá, ojalá y un salvoconducto fuese la solución, porque yo mismo se lo firmo, pero sabemos que eso no es verdad, porque además es algo que he dicho hasta la saciedad. No hay, el régimen venezolano no tiene ninguna necesidad de negociar ningún tipo de elección libre y soberana. No hay. El régimen logró doblegar la voluntad popular, o nos sacó a más de 7 millones de venezolanos, o los que quedaron en Venezuela nos obligó a rehacer una especie de economía de subsistencia y dejar a la política a un lado. Entonces, siempre digo, un proceso de negociación, y esto lo saben quienes manejan gestión de crisis, ambas partes tienen algo que perder y tienen la necesidad de ceder ante eso que pueden perder. Yo me pregunto, ¿qué tiene que perder Maduro? Un Maduro que cuando el propio Donald Trump impuso el bloqueo el 19 de agosto del 2019, bueno, Trump pone el bloqueo y no habían pasado uno o dos meses y ya habían barcos iraníes, aviones de Mahan Air aterrizando en Falcón para tomar lingotes de oro, y mientras tomaba lingotes de oro, pues le entregaba petróleo a Venezuela. Igual con el caso de Rusia, el caso de Turquía, es decir, si ni siquiera con un bloqueo, impuesto puro hombre que ha sido verticalmente opuesto al régimen de Maduro, hablando de Donald Trump en su oportunidad, entonces, ¿qué necesidad va a tener Maduro de llegar a un acuerdo de qué tipo? Lo que estamos haciendo es, o mejor dicho, lo que está haciendo el régimen venezolano es lo que siempre ha hecho. Y yo les pongo esta, a ver si ustedes lo recuerdan. En el 2002, hace 20 años, hubo una cosa que se inventó Hugo Chávez, que se llamaba la mesa de diálogo, que se llevó a cabo ustedes, ambos estaban en Venezuela en esa oportunidad. La mesa de negociación y acuerdos. Correcto. ¿Y dónde fue? ¿En la sede de Quioter? En el Melilla. En el Melilla, Caracas. ¿Y qué presidente estaba liderando esa mesa de negociación y acuerdos? César, Gaviria y Jimmy Carter. Gaviria, yo sabía que Carlos no nos iba a defraudar. Esa era todavía la coordinadora democrática por el lado de la oposición. Correcto. Y tenemos 20 años sentándonos. Tenemos 20 años hablando lo mismo de siempre. Entonces, cuando vemos un Macron que le da la mano a Maduro y le dice, es que el continente se está recomponiendo, yo quisiera preguntarle a Macron a qué se refiere. Y no solamente preguntarle a qué se refiere, yo les voy a decir esto. Europa sigue leyendo muy mal a los socialismos y a los comunismos del continente americano. Bueno, señores europeos, el socialismo que ustedes tienen no es el que existe en Cuba o el que existe en Nicaragua o el que existe en Venezuela. El socialismo europeo es un socialismo avanzado que cree en la generación de capital y que a partir de la generación de capital procura la igualdad de oportunidades para que cada quien pueda llegar hasta donde quiera llegar. En América el socialismo y el comunismo no tienen eso como principio. Entonces, si comenzamos con esa falaz premisa sobre el concepto del socialismo, entonces no hay nada que hacer porque se va a sentar Macron que va a terminar siendo el jefe de una carpa habilitada para un circo. Y yo sé que suena muy duro lo que estoy comentando, pero la realidad, esto le ha pasado a Noruega por lo menos en los últimos cuatro años. Esto le ha pasado al Vaticano al menos durante dos y hasta tres años. Esto ha pasado incluso con Estados Unidos que de manera secreta ha procurado negociar a lo largo de la dictadura venezolana para llegar a un acuerdo, digamos, entre las partes. Pero es que el asunto es que tampoco vemos clara división entre las partes, entre quién es gobierno y quién es oposición, entre quién es dictadura y quién es democracia. Entonces, insisto, ante esa realidad, el pueblo, a pesar de los políticos en Venezuela y a pesar de la hipocresía internacional, y ya les voy a explicar por qué hablo de hipocresía internacional, el pueblo venezolano dijo, bueno, vamos, lo único que podemos hacer es reinventarnos una economía, vamos a dolarizar implícitamente el país, vamos a avanzar, vamos a generar puestos de trabajo. Todo esto lo está haciendo la gente. Entonces, mientras la gente está haciendo eso, estos individuos están jugando una política que ni siquiera viene, está siendo seguida por sus propios afectos. Entonces, cuando digo la hipocresía, pongo el ejemplo, esta reunión en Egipto, no hay cosa más hipócrita que reunirse a hablar de cambio climático cuando tienes un régimen como el de Maduro, que ha deforestado miles de hectáreas en el Amazonas venezolano, yo vengo de Guayana, ustedes lo saben, y desde hace años yo veía cómo destruía, incluyendo a los iraníes todo este tema. Vladimir, a pesar de que la política exterior de Estados Unidos se maneja directamente en la Casa Blanca, ¿de repente estos resultados de estas elecciones internas pudieran provocar algún cambio en la política de Joe Biden con respecto, no necesariamente a Venezuela, pero por lo menos Latinoamérica? Yo creo que no, y la respuesta es simple. Estados Unidos tiene unos problemas muy graves como para estar pendientes de lo que pasa en países como Venezuela, como Argentina, como Nicaragua. Es muy duro, pero en la realidad, Estados Unidos está más preocupado de ver cómo hace con esta inflación que no baja, con una potencial guerra con Rusia, que no quieren llegar hasta allí, con una crisis de combustible internacional tan grave que ha obligado a la administración de Biden a sentarse a negociar con el régimen de Maduro, algo criticado abiertamente por el senador Marco Rubio. Entonces, no, la respuesta es no. Aún teniendo un control, vamos a asumir que todo el Senado y el Congreso lo toman los republicanos. Ajá, bueno, tuvimos ya un presidente republicano, lo que fue Donald Trump, y llegó hasta donde podía llegar. Y esto no hizo que ni siquiera se tambaleara el régimen venezolano. Entonces, no, yo no creo que, aún ni cambiando cualquier política de Biden, no creo que esto vaya a ser determinante y que un Maduro, que un cabello, que el PSUV vaya a temblar y que lleguen unos acuerdos para ceder el poder. Porque a este nivel de lo que estamos hablando es ceder el poder. Yo creo que no hay ninguna duda de que lanzamos una elección ya en cualquier esquina de Venezuela y probablemente en cualquier esquinita de una sede del Partido Socialista Unido de Venezuela y les preguntamos libremente a los miembros, mire, ¿ustedes quieren seguir con esto? ¿O ustedes quieren votar por algo más? Probablemente hasta esta gente votaría por algo más. Entonces, a estas alturas estamos hablando de ceder, de entregar un poder. Más nada, esa es la realidad. Ya, minuto y medio. Cuéntanos cómo están los preparativos en el área donde te encuentras, porque acabamos de hablar con el Centro Nacional de Huracanes y están ustedes en tu zona, en el área de influencia, porque allá, o sea, cuando toque tierra va a ser huracán. A nosotros tenemos alerta de vigilancia de tormenta tropical, pero ustedes tienen de huracán. Sí, yo estoy en la ciudad de Tampa, en la bahía de Tampa y nosotros también, cuando llegue hasta acá se espera que se debilite a tormenta tropical, pero aún así con vientos muy fuertes. Son unos vientos que pudieran pasar las 50 millas por hora. Es bastante delicado porque obviamente estos vientos pueden generar huracanados, pueden generar caídas de árboles, de postes, y a partir de ahí, bueno, vienen otras consecuencias. Yo les puedo poner un ejemplo. A veces uno cree que porque no hay mucha agua, no hay tanto peligro. El año pasado hubo una tormenta tropical acá en la bahía de Tampa y me tocó la desgraciada oportunidad de registrar una historia en la que una chica que iba en su vehículo, ya luego de haber pasado la tormenta, pisó un cable que estaba de alta tensión activo en el piso y la niña murió, o la joven murió. Este tipo de cosas ocurren. Ahora, en este caso, hay diferencias fundamentales entre Ian y Nicole y es que hay menos agua, pero aún así vamos a ver un huracán que va a salir, tormenta tropical, va a salir al golfo y va a volver a entrar. Así que hay que tomar todas las medidas y todas las precauciones que nos den nuestras autoridades y mi recomendación, estén pendientes de sus noticias locales, estén pendientes de los condados y lo que están publicando. No vayamos a repetir la historia del huracán Ian al sur de la Florida. Vladimir, cuídate mucho, estaremos pendientes de lo que allí ocurra y volveremos a hacer contacto contigo. Es un placer, como siempre, tenerte en el programa. Cuando vengas por Miami tienes que venir a conocer nuestra nueva sede. Por supuesto que sí, yo estoy esperando bajar y seguramente tendré oportunidad de compartir con ustedes y con todos. Va a ser muy grato. Gracias, Vladimir. Hasta luego. Bueno, amigos, nosotros vamos a continuar con el programa y ya les voy a hablar de nuestros amables patrocinantes, pero hubo alguien que preguntó aquí que cómo le fue a la venezolana que corrió por la gobernación del estado de la Florida. Vamos a colocar esto fue tomado de la página del condado Miami-Dade. Miren, fueron 1,049 recintos solo en el condado Miami-Dade y ella obtuvo 3,621 votos. El 0,51%. De hecho, sacó más que Héctor Ross que sacó 0,24. Que sacó 1,721 votos. En teoría, quedó en tercer lugar. Exactamente. Y esto es solo en el condado Miami-Dade. Eso no es todo en el estado. De los mil y pico de centros electorales aquí se llaman precintos. Bueno, ahí tenía para el que me preguntaba por Carmen Yaqui cómo le había ido. Bueno, eso se trata la política. Poco a poco irse dando a conocer. Y creando la situación. Bueno, mis queridos amigos, ya yo les hablé de lo que usted debe hacer cuando llega acá y el tema de los seguros. Pero cuando uno llega acá, al lugar que fueres, haz lo que vieres, decían por ahí. Y usted llega a los Estados Unidos, saca sus papeles, se convierte en residente de los Estados Unidos y quiere hacerse ciudadano americano. Porque usted quiere votar, por ejemplo, para la gente que vota. Ah, yo quiero votar. Bueno, tiene que hacerse ciudadano americano para votar. Y para hacerse ciudadano americano usted tiene que aprender a hablar inglés. Por eso ese número que está apareciendo en su pantalla en este momento, que es el 305-553-5222, puede cambiar su vida para siempre. Para empezar, que cuando ya usted se convierte en ciudadano de este país, ya cambió su vida. Su futuro es otro, distinto al que usted tenía cuando llega. Ya ahí ha cambiado su vida. Pero para convertirse en ciudadano usted tiene que aprender a hablar inglés. Porque desde que usted llega a la entrevista y en el servicio de inmigración, todo es en inglés. Y usted tiene que hacerse entender y entender en inglés y leer en inglés y escribir en inglés. Pero primero tiene que aprender a hablar y a hablar se aprende hablando. Eso nos lo dijo el profesor Eliseo Justiniani que tiene casi cuatro décadas enseñando a hablar inglés a los hispanos. Más de 130 mil hispanos han aprendido a hablar inglés gracias a Justy Language. Por eso, cambie su vida para siempre. Aprenda a hablar inglés como aprendió a hablar el español. 305-553-5222 es el número que cambia su vida. Es el número de Justy Language.